Fíjense compañeros que ayer por la tarde nos sorprendió un comunicado emitido por la misma Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, donde decía que Derbez había sufrido un accidente. El texto dice de manera fidedigna a través de este medio y quiero informarles que hace un par de días Eugenio tuvo un accidente, él está bien, sin embargo las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. La operación es muy complicada, mas no compromete su salud, el proceso de recuperación será largo y difícil, ya que deberá estar varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación. Para nosotros es muy importante comunicarles por nuestra propia voz la situación familiar que estamos pasando, ya que sabemos el cariño que nos tienen en este momento, la prioridad es enfocarnos en este proceso para que Eugenio pueda salir adelante tomándose el tiempo que sea necesario, dice Alessandra, para hacerlo. Y continúa, dice, tengo algunos compromisos de trabajo por cumplir que no puedo cancelar, pero les pido con mucho amor que lo que quieran saber sobre este tema me permitan comunicarlo a través de mis redes sociales, Eugenio estará recuperándose y quizá por un tiempo esté alejado de las mismas de las redes sociales y los medios, gracias por siempre estar cerca de nosotros, sé que con la buena energía que estarán enviándonos y con el favor de Dios, Eugenio se recuperará muy pronto. Firma Alessandra Rosaldo, pues la esposa de Eugenio. Ok, ¿qué fue lo que le pasó? Exacto, eso. Estaba en Atlanta jugando con uno de sus hijos, no sé si con Badir, me supongo que con Badir, o a lo mejor con la chiquita, con la entana, no lo sé. Realidad virtual, entonces traía un casco de realidad virtual, un visor de realidad virtual que es lo que estamos viendo ahí. Donde lo único que ves es lo que te está planteando la pantalla, ¿no? Exactamente, entonces puedes estar en un bosque, puedes estar en una nave espacial, puedes estar en el espacio, puedes estar en el mar, no sé qué. Entonces, Eugenio, entiendo que al emocionarse, al hacer esto, choca o se tropieza y se rompe un hombro en 11 pedazos. No, así debe haber estado la caída. Sí, claro, la caída o el choque, no sé. 11 pedazos, o el choque, no lo sé. ¿Contra qué se dio? Sí, entonces en Atlanta lo iban a operar, pero le empiezan a hacer tomografía, radiografía y demás, y ven que estaba muy complicada la operación, lo cual lo inmovilizan, lo se dan y lo mandan a Los Ángeles, donde vive Eugenio. El día de hoy, ya no he sabido más, se iba a someter a una operación de reconstrucción del hombro, hay partes pulverizadas del golpe, imagínate, en 11 pedazos. Comentaste que a las 2 de la tarde, al parecer, es lo que se sabía que podría ingresar al quirófano. Ya no me han confirmado, entonces puede ser que Nervés en ese momento, porque ahorita es la 1 de la tarde con 4 minutos allá en California, en Los Ángeles, puede ser que lo estén preparando ahorita para la operación de Nervés. Y que se agradece este comunicado finalmente que manda esta Alessandra, sin embargo, al no ser puntual, da mucho pie a las especulaciones y no tiene nada de malo el hecho de dar a conocer que por jugar un juego de realidad virtual, pues tuvo esta fractura y creo que tranquilizaría más a todo mundo y evitaría tener de esta forma especulaciones y ya solamente el reporte puntual. Pero no es en la propósito, o sea, es con jiribilla, aprovechan para que se especulen. Generar expectativa. Exactamente. Y ahora, ella dice, textual, ella dice, es una operación delicada, pero no compromete su vida. Entonces, nos quedamos y confiamos en eso. Que no está de más también, lo que siempre dices tú cuando alguien entra a operación, que le pongamos su velita blanca, una lucecita y entonces una oración, pues si usted quiere hacerlo, pues sería un buen detalle para Eugenio Nervés. Y pedirle que Dios tome la mano del cirujano y lo guíe. Exactamente. Eso es importantísimo. Cierto. Y también que no politicemos eso, ¿no? Porque hoy en la mañana que venía haciendo un live, yo decía a la gente, qué bueno, maldito, ¿por qué se mete con el tren May? No tiene nada que ver. Es en serio. Pero bueno, ahí se me puede. Está a punto o tal vez está entrando a quirófano, seamos más humanos. Exacto.